¡Suscríbete al canal! 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 Ciertamente tú lo has sentido Link Es la hora de que pruebes tu coraje He sido maldecido Necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje Tienes suficiente coraje Para encargarte de esta tarea A huevo Somos hombres huevones Entonces entra Link Y tú también Navi Navi helada, debes ayudar a Link Y Link cuando Navi te hable Usa la estica hacia arriba Para escuchar sus palabras De sabiduría Como saben Navi es uno de los personajes más castrosos Junto con el búho Vamos a conseguir otra varita de estas Y ahora si vamos a meternos al árbol A ver hasta donde alcanzamos a llegar Con estos pequeños minutillos de video Dentro del árbol de eco Lo dije antes de que apareciera el nombre Ok, vamos por las semilletas estas Que las vamos a ocupar para la araña Perverso, otra animación Tiene las nueces de cum Ah, son nueces, perdón No, las semillas son las que se lanzan Con la tirachina O la resorteña No sé cómo le digan ustedes Ok Perfecto Y vamos por la de acá Ok Subimos A ver, vamos a subir por aquí Listen Ok Ya lo sabía Navi Muchas gracias Debería haber una opción Para decir En qué modo lo quieres jugar Y decirle Lo quiero jugar en modo experto Porque ya Bueno, no experto en normal Porque ya sé exactamente Qué es lo que tienes que hacer Ya sé qué son cada cosas Y estaría chido que Tuvieras esa opción Que simplemente te mostraran la historia Que no te dijeran Ah, para abrir puertas Tienen que hacer esto O esas cosillas Pero como es un Un video Sí, un videojuego Muy, muy antiguito Pues ya no No, no venían Con esas opciones Porque no se pensaban De que mucha gente De plano Se podría jugarlo En un futuro Con guías De que compran En puestos de revistas Y esas cosas A ver Sí, ya sé cómo abrir las puertas Gracias Navi Ok Ah, no Vamos a hacernos para atrás Que no le dé miedo Vamos, dispárame Perfecto Ahora vamos a hacer con él Para que nos diga el secreto Y nos abre la puerta Ey, párate Oh, oh Perdóname maestro Si te doy una pista Me dejarás ir Cuando saltes desde muy alto Si mantienes el estribe hacia adelante Rodarás en el suelo Al reaterizar Y no serás herido por la caída No puedo garantizarte que funcione Aunque si el riesgo es realmente alto Jeje Bueno Intentalo si te sientes Agudas Jajaja Ok Fuimos Vamos otra vez aquí Esta plataforma se cae Vamos por acá Aquí hay una de estas plantitas ¿Verdad? Nope Y aquí es la brújula No, este es el tirachinas Aquí te dan el arco No, la resortera Perdón La resortera Perdón Me pongo muy nerviosa siempre Cuando bravo Ok, perfecto De hecho Quiero ver si están Este, acomodas las Las teclas Para ver si puedo Ponerlas bien Ok, a ver Este nos ponemos abajo Si, si está bien Este acá No Este acá Y este aquí Perfecto Ahora vamos No, no recuerdo Que había aquí arriba Creo que era Un corazón Simplemente Si no me equivoco Si Así que no valen Apenas semillas Weep Ok, semilletas No tienes semillas Las lagos Son pequeñas y duras Las puedes usar Como balas Para la resortera Vamos De este lado Las rupias Al principio del juego No te sirven para mucho Ok Pero siempre es bueno Ir recogiendolas No creo Como que no la tiene Vámonos de Para arriba Creo que la primera La daña Se consigue apenas Hasta Hasta allá arriba Hasta cuando caes Creo Si verdad O me saltea una Si verdad Se consigue hasta cuando caes Uy No Creo que si me pase una Vamos a contarle What's up What's up A ver que nos da esto Nada Vamos a mirar hacia arriba No la Vamos a hacernos un poquito Para atrás Así Nos quedamos mirándole Y le disparamos Ok Esto también puede servir Como guía Para gente que Apenas vaya empezando Con el Una leyenda De Link Así que vamos a subir Por aquí Y si yo le digo La leyenda De Link Porque no es La leyenda De Zelda Si ya sé Que es como Que Este O no entiendo Por qué le pusieron Ese nombre Sinceramente O será porque Bueno Aquí en el Of Karina Es porque Ella tuvo el sueño Ella tuvo como La visión De que lo que iba a pasar Pero sabe No sé por qué Rayos le habrán puesto La leyenda De Zelda Y no la La de Link La leyenda De Link Ok Vamos para acá Así no por qué Mate a esa Si ahorita que salga La voy a tener Que volver a matar A ver Puchurramos Este botón Ah no Aquí es donde Está la primera araña Vamos por aquí Vamos por la brújula Ahí Encontraste la brújula Ahora puedes ver La ubicación De cosas ocultas En el calabozo Ok Muchas gracias Señor cofre No deja ver Ahí está Gracias A ver Vamos por aquí Ay que tonto estoy Bueno De todas maneras Como ya dije Las rupias Este Prácticamente No creo que en realidad Se van para mucho Creo que jamás He comprado cosas Con rupias Más que Cuando tienes que hacerlo Del arco Para que Te sumen Las de estas Para nada más Ok Esta vez es una Sculpula Sculpula Dorada Yo siempre le digo Suculenta Y aquí debería Estar el curacioncito Gracias Ahora nos volteamos Esperamos a que estuva Perfecto No nos dio nada Allá sigue El de este No Ok Vamos a subir Tomamos nuestra vara Y prendemos La antorchita No Guárdala Guárdala Que no se gaste Soy un poco manco Ok Creo que ya se darán cuenta Conforme pasen Ah Guárdala A ver Link Gracias Ok Ahora si vamos a tirarnos Desde aquí Ahora va Bien Que gire Perfecto Y nos aventamos Perverso Vamos a subir Por aquí Bien Ok Más semilletas De estas Vamos por las dos Arañas Que hay aquí Se pichorra El botón De una vez Ok Vamos a darle A esa Que es como que La complicada Ahí está Este es Una esculta Perfecto Entonces vamos a Volvernos a subir No No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Ahora si vamos por esa Ya llegamos tres Ocupamos diez Para la bolsa De adulto Ok Gracias Los textos Que ya leíste Son los que puedes saltar Ya lo entendí Tengo un buen rato Ya jugando esto Y apenas lo que voy a entender O sea los textos Que ya son como repetidos Y te los puedes saltar rápido Que conveniente Ok Otro corazón Sacamos nuestra vara Y vamos a quemar allá Ok Vamos por acá No Es que eres tonto Es que eres tonto A ver No sé por qué O sea Cuando lo vi Me salió la primera Ahorita que estoy grabando No me salió ni mergas Corre 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 Ahí está Guárdala Ahí está Que no se nos gaste La cinco Ok Contamos Nos cubrimos No voy a No voy a Este tengo Por favor Perdóname Maestro No hay que volver a hacerlo Si me perdonas Te enseñaré Algo grandioso Nunca Vete a ver A mis otros hermanos Si no los golpeas En el orden correcto El orden es Dos Tres Uno Veintitrés es el número uno ¿Crees que soy un traidor? ¿Ustedes que creen? ¿Es un traidor? ¿Sí o no? Yo diría que sí O no Porque nos está ayudando Sería un traidor de De ¿Cómo se llama? De Gan 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 ¿Cómo se llama ese vato? Del vato ese De la maldición A ver Ahora vamos Por la cuya Ah Hija de la verga Sí Sí Ajá Ajá Ok Vamos a Puchurrar el botoncito Acá No Para acá Allá Allá Ahí Gracias Se baja el agua Ahora sí Regresate por acá Por favor Rápido Rápido Ok Qué conveniente Ahí está Ahora sí A esta no te la tienes que acercar Ok Porque esa sí te golpea Así que por eso le tiro con la resortera Perfecto Ok Rupias Vamos a jalar la caja Sí Ya sé Alita sea Claro Para la gente que apenas va empezando el juego Sí Sí es bueno que les den estos consejos Y que les digan Este Cómo hace las cosas ¿Verdad? Porque si no Es como rayos que lo pasas Si hay cosas que necesitabas a huevo Una guía O alguien que te dijera Porque Hay cosas que te digas Y ahora qué hago Y que sigue Hay que Hay que meterle mucho coco La verdad Este juego Para los que apenas van empezando Como yo A ver Es este ¿Verdad? Vamos a aquí Le llamamos Ajuya No, no, no Ajuya Me cago en la Si me está trabando el juego A ver Voy a quitar esta planta Porque no me estorbe Joder Gracias Perfecto Vamos a ver A ver Qué sacamos de aquí Me gusta siempre romper Siempre todas las plantas Porque Así como que Me encuentro más cositas Y cosas que necesite Ok Así Espera que caigan Estas cositas Perfecto Acercate Acércate Y aún así me golpean ¿Sabes? La verdad es que Se me regenera la vida Este de aquí Nomás está esa plantada No es para nada más Necesito Necesito una bomba Para No ¿Cuál bomba? Si ya no me puedo volver a meter Eh No No me acuerdo Para qué rayos Se abre eso Sinceramente Será para conseguir Simplemente más varas Pero no vale la pena Así que Simplemente vamos a ir por esta Para besarnos al inicio Central Ya vamos Hice cambiar el mapa Perverso Eje Vamos a empujar el bloque Agarramos y empujamos Ay Ya me dolió la espalda Ok Yo digo que si alcanzo A matar la araña Antes de Que se me acabe el tiempo Ahí está Eh Así ya What the ¿Por qué no brinco ahí? Espero aquí si brinque Gira, gira Ah cabrón Ok Fue Aquí Y rodamos Aquí Y rodamos Ah Ah Ok Vamos por Ajuya Es el 2 primero Oiga, oiga Disparme Luego es el 2 Ay Igual 3 Perfecto Luego es el 1 Ahí está ¿Cómo se empieza nuestro secreto? Que irritante Es tan molesto Que voy a revelarte El secreto De la reina Go Go Goma La reina goma A ti Si deseas darle el golpe de gracia A la reina goma Golpeala con una de tus espadas Mientras esté aturdida Oh reinita Lo siento mucho Ok Muchas gracias por la regeneración Y vamos a por La reina goma La verdad Está muy fácil Esta Esta araña Típico que digo Que está muy fácil Ahorita me mata Nada Ok De repente Se hace todo oscuro La cara de Link Bien sorprendida Para aquí Levantamos la mirada Para verla Está bien fea Esa madre Eso no es una daña Es un chip Abominación A ver Pegamos un spawn Y esperamos a que vienten los huevillos Ahí va Toda lenta Vamos a que suelte los huevillos esos A ver dónde va a caer Nos rompemos antes de que salgan Las cosas estas Le damos un espadón con la X Siempre Digo con la A Siempre ¿Por qué? Porque creo que ese es un golpe más fuerte O es por Por número de De golpes Si es por número de golpes He vivido engañado toda mi vida Quiero esperar Ahí está No No te abraza Ok Esperemos a que baje Contamos Una de estas Pegamos Vamos por vida Rápido 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 Eh ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Acá 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 Rápido 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 No No quiero de esas Bien Corre 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 ¿Dónde caen los huevos? Vamos Vamos Ahí está uno Ahí está otro Ahí está el otro Nos quitamos aquí Creo que ya nada más le falta un golpe Ok Tranquilos Ya lo hacemos rápido Ya para terminar el videito Aquí hubo Ahí va el primero Ok Y creo que este es el último golpe Sí Perfecto Pues ya la matamos Perdón si estaba un poquito callado A veces que me concentro cuando juego Ahí está Se deshace toda Adiós a la maldición del árbol de ecu A pesar de que va a morir de todas maneras No tomamos La vidita Un corazón extra Entonces un contenedor de corazón Tecnología máxima Incrementará en tu corazón E energía vital Y Juímonos Por último Pues vamos a ver Simplemente la Lo que nos dice el árbol de ecu Antes de que muera Y Nos vamos despidiendo Dice Bien hecho Link Has demostrado verdaderamente tu coraje Sabía Sabía que serías capaz De cumplir con mis deseos Ahora tengo más que decirte ¿Te gustaría escucharlo? Nah No Link Debe ser más Más Debes saber Mi tiempo es corto Aunque le digas que no te lo voy a decir Ahora escúchame bien Un hombre malvado del desierto Me lanzó este terrible Maldición Se me está alargando el video Todo por las animaciones Este hombre malvado Usa Incesatamente Sus vilas Poderes mágicos En busca del reino sagrado Que está Conectado con Hyrule O Hyrule Yo le voy a decir Hyrule ¿Ok? Porque en ese reino sagrado Es donde se encuentra La reliquia divina La Trifuerza Que contiene la esencia De los Dioses Ahora vamos a ver La historia de la Trifuerza ¿Si verdad? Si Antes de que el tiempo Espíritu Y la vida existieran Tres dioses doradas Descendieron sobre el caos Que había en Hyrule Que buenas animaciones Para su tiempo Es la verdad Din La diosa del poder Nairu Diosa de la sabiduría Farore La diosa del coraje Farore Se llama Farore Farore No, no No tiene asiento Farore Farore Din Con sus fuertes brazos de fuego Cultivo los campos Se creó la tierra roja Se creó la tierra roja Ok ya Perdón Sonó muy Unicrafa esa cosa Nairu Si lo ves como unicrafa Esparció su sabiduría Por la tierra Y le dio su espíritu de ley Al mundo Farore Con su rica alma Produjo las formas de vida Que mantendrían la ley Las tres grandes diosas Tras terminar su labor Regresaron a los cielos Y unos triángulos sagrados Quedaron en el lugar Donde las diosas Dejaron el mundo Desde entonces Los triángulos sagrados Han sido la base De nuestro mundo Y el lugar De descanso De los triángulos Ha sido Reino sagrado Nunca debes permitir Que el hombre Del desierto Con armadura negra Ponga sus manos En la trifuerza No permitas nunca Que ese hombre malvado Entre en el reino sagrado De la leyenda Ese hombre malvado Que invocó mi muerte Si el que invocó mi muerte Y debilitó mi poder Por esa maldición Mi fin está cerca Aunque tus valientes esfuerzos Por romper la maldición Tuvieron éxito Mi final estaba escrito ya Si yo muriere Muy pronto Si yo moriré muy pronto Pero no se entristezcan por mí He sido capaz De contarte Todos estos importantes asuntos Esta es la esperanza final De Hyrule Link Ve ahora el castillo Hyrule Ahí seguramente conocerás A la princesa del destino Toma esta piedra Contigo la piedra La cual ese hombre Deseaba tanto Que me maldijo Ahora nos dan la piedra roja No la verde Perdón La piedra verde Vamos rápido Debería de haber cortado Toda esta animación Y simplemente Saltármela Pero no La voy a dejar Porque yo lo Dice O tienes la Esmeralda Kukiri Esta es la piedra espiritual Del bosque Ahora confiada a ti Por el gran árbol Esmeralda Kukiri El futuro depende de ti Link Tu tienes el coraje Navi el hada Ayuda a Link A hacer mi voluntad Te lo suplico Navi Adiós Y se hace todo gris Se hace todo así Todo feo Adiós árbol Con un bigote Pobre arbolito Vamos al castillo de Hyrule Vamos al castillo de Hyrule Lo dice así como que Muy feliz Adiós Le dan árbol de Kukiri Lo dice así como que Bien vale madre Espero si Se diga Así que Nada Yo soy amigo Yoyo Y si te gusta el video Ya sabes que hacer Hasta otra Otra vez